El pasado lunes 26 de noviembre se presentó un accidente de tránsito en el parque principal del municipio. En este accidente, que no dejó personas lesionadas, se vieron implicados tres vehículos, uno de ellos de servicio público. Más allá de los daños materiales en cada uno de los vehículos, lo que generó gran preocupación a los dueños y conductores de estos fue la no atención del caso por parte de las autoridades de tránsito. Para recibirme la conquista correspondiente, para que la aseguradora responda. Me dicen que por menos las votos, la aseguradora me dice que no. Y entonces necesito saber qué hago porque me tienen perjudicado en el momento. La cuestión del asunto y lo más preocupante es que de verdad no hay guardas de tránsito en el momento. Nos dicen que están de licencia, pues que tienen permiso, pero al igual el municipio tiene la opción de traer otro guarda de tránsito o dejar a alguien disponible. La policía vino, hizo presencia, pero ellos no tienen como más autoridad, pues como hasta una parte. Estamos esperando que vuelvan y se presenten acá, a ver qué solución nos dan. Desde la inspección de tránsito municipal no se ha obtenido una declaración sobre lo sucedido.